Gracias a todos los que están a partir de este momento, una servidora Edith Febles. Gracias a los que ven este programa a través de Teleradio América 45 o 12, dependiendo la señal de cable. Y a los que están fuera de nuestro país y que me ven en cualquiera de mis plataformas y redes sociales. Les comparto de inmediato esa mirada de mi canal, donde la gente puede entrar. Gracias, es nuestro canal en realidad, los aportes de muchísima gente, de quienes se suscriben y hacen posible. Y me han cargado sobre sus hombros para que esta experiencia periodística fuera posible. Una experiencia de responsabilidad y de acercamiento a los intereses colectivos. En mi cuenta de Twitter he puesto un mensaje esta mañana, invitándoles a que por favor miraran este programa. El programa de hoy es un programa, diríamos especial en el sentido de que va a seguir una misma temática. Abordaré un solo tema, un tema que es el resultado de varias semanas de investigación, para lo cual he contado con la posibilidad de tocar diferentes puertas en diferentes, digamos, instancias para verificar datos que en este caso son sobreabundantes. Se trata, y lo digo con mucha pena, de un hecho que puede tener consecuencias para la República Dominicana en medio de la pandemia. Este país merece que cuando afirma algo se le crea, que cuando los órganos públicos afirman una cosa sea cierto. Y entonces me apena muchísimo tener que informar esto, pero hay una mafia estructurada, una organización estructurada que ha vulnerado los protocolos para la aplicación de pruebas PCR en la provincia Peravia. La Dirección Provincial de Salud de la provincia Peravia está siendo objeto de un allanamiento precisamente en este momento. Las autoridades del Ministerio Público de LPEZCA está en este momento en esta provincia, la provincia Peravia, donde su dirección provincial se constituyó en toda una organización, hicieron una organización al margen de los lineamientos que están muy claros en las directrices del Ministerio de Salud Pública, y falsificaron resultados de pruebas PCR, vendieron pruebas PCR, de tal modo que hoy podemos decir que hay dominicanos y dominicanas y ciudadanos estadounidenses que viajaron a los Estados Unidos en aviones desde diferentes aeropuertos de República Dominicana provistos de certificaciones que no son regulares, que fueron falsificadas con resultados negativos. Lo más grave de esto es que en muchos casos, algunas de las personas que tenían resultados negativos para sus pruebas de antígenos o PCR, algunas de las personas que tenían esos resultados realmente estaban positivos. Es un extremo que la documentación que es sobreabundante permite determinar. Puedo decir que tengo además los comprobantes y las verificaciones de los números de vuelo donde salieron estas personas. Es una operación compleja. Yo quisiera explicársela a ustedes con toda calma, pero lo que les estoy diciendo en este momento es que las pruebas PCR, que en el caso de la provincia Peravia recibe 850 pruebas semanales que son para uso de la ciudadanía. La Dirección Provincial de Salud, todas las direcciones provinciales de salud de este país reciben pruebas por parte del Ministerio de Salud Pública que deben ser puestas de forma gratuita a los ciudadanos de este país, con lo cual si usted toma una prueba, se le está quitando a un ciudadano sospechoso de COVID, se le está quitando. Está impidiendo que el Estado Dominicano pueda verificar cómo está la situación epidemiológica de esa comunidad. En el caso de la provincia Peravia, se han desviado, se han distraído pruebas y se han aplicado precisamente en lo que la norma interna dice que no se hace para viajeros. Los viajeros necesitan salir del país, necesitan ir con una prueba. Según las directrices de salud pública, las personas que vayan de viaje o vayan a ser sometidas a cirugía deben hacer sus pruebas en laboratorios privados y pagarlos con los recursos propios, los recursos personales. Pero se idearon un plan para que las pruebas fueran a manos de estas personas, a cambio, evidentemente, de dinero. Se le otorgaban pruebas a personas que en realidad iban de viaje. Tengo decenas de evidencias, de pasaportes, de documentos, de viajes, de cuándo se realizaron, de cómo se materializaron. Todas estas acciones que involucran a varias personas que laboran en la dirección provincial de salud de la provincia Peravia. Y eso incluye desde lo más alto que tiene que tener conocimiento de lo que ahí ocurría, digamos que por ver hasta actores específicos que fueron designados para esta misión. Debo decir también que en esta gestión se ha utilizado personas que no tienen la, digamos que la autoridad o no están investidos de las capacidades técnicas y médicas para hacer procesos. Tenemos a una estudiante de contabilidad poniendo vacunas, poniendo vacunas, las vacunas también sufrieron en la provincia Peravia, en su administración. Tenemos gente custodiando vacunas o pruebas que no está calificada para ello. Entonces hay personal que no necesariamente están designados para esas funciones. Alguien designada para ser digitalizadora termina poniendo vacunas. Es todo un complejo entramado de gran sorpresa y sobre todo de mucha tristeza porque sabemos que esto puede tener consecuencias. He escrito a la Embajada de los Estados Unidos porque la Embajada de los Estados Unidos tiene un departamento que se encarga de la verificación epidemiológica y de todo esto y que ha colaborado en el trabajo con República Dominicana. Informes extraoficiales me señalan que desde hace algún tiempo se tiene noticias de que algunos casos de personas que viajaban desde República Dominicana con resultados negativos a COVID-19 terminaban siendo positivos. Probablemente no sepan cómo se originaba, tampoco puedo decir que esto se limite a la Dirección Provincial de Salud de Peravia. Es probable que esto esté en otras jurisdicciones y de hecho he recibido algunos datos en ese sentido, pero solo voy a dar a aquellos que es posible probar esta mañana. Y repito, en este momento hay un allanamiento en marcha en la Dirección Provincial de Salud de la provincia de Peravia donde se ha detectado un entramado de falsificación de documentos donde te daban un resultado negativo sin esperar los resultados del Laboratorio Nacional Doctor Fernando Arturo de Filló. Lo daban porque de ese modo se salía rápido, lo daban al margen de toda norma, de toda directriz y esto evidentemente es una acción gravosa en una institución que no necesita más, la de Salud Pública, el Ministerio de Salud Pública. Yo voy a ir a una pausa en este momento y cuando regrese de esta pausa estaré mostrándoles los detalles que hemos investigado durante semanas. Esta fotografía que tengo en mis manos, por ejemplo, muestra a jóvenes viajeras cuando estaban haciendo su gestión para conseguir sus pruebas PCR o sus pruebas de antígenos en la Dirección Provincial de Salud de la provincia de Peravia. Eso es increíble, sencillamente. Voy a la pausa y regreso de una vez.